¿Dormiste bien? ¿Quién puede dormir en esta casa con el televisor de tu hermano encendido toda la noche y esa música infernal de luna? Yo duermo como un angelito. ¿Vas a desayunar? Sí. Vamos, te haré el honor de acompañarte. Ah, y prepárame, por favor, las maletas para pasado mañana porque me voy a viña. ¿Pasado mañana? Estás loco, no puedes ir. Pero Luisa, tengo más de 21 años. Yo lo sé, pero no puedes ir. ¿No sabes qué día es? Bueno, pasado mañana es el 20... Perdóname, lo olvidé. Me iré el domingo. No, no tomes a mano. ¿Es mi obligación recordarte la fecha? No, es mi obligación no olvidarla. Muy grave. Y nosotras debemos tomar nuestras precauciones. Héctor sorprendió a su padre besándose con Ana Rosa. ¿En la boca? Estúpida. En la oficina. Lógicamente que en la boca. Qué romántico es nuestro hermano. Dora, no se trata de romanticismo, pero ¿qué te pasa que estás tan estúpida? ¿Nada? No me pasa nada, absolutamente nada. Perdóname, Luchita. ¡No me llames Luchita! Hace ya bastante tiempo que dejé de ser niña. Espero no haberte molestado, porque pedí que te subieran al desayuno. No, no es eso lo que me molesta, doña Emilia. Me molesta que no toque a la puerta antes de entrar. Es una maldita costumbre suya que no soporto. No, trataré de no hacerlo de aquí en adelante. Por favor, sería tan gentil decirle a Julia que me traiga azúcar. Este justo tan amargo. Andrea, Andrea. Tienes el azúcar justo, necesario para tu dieta. Yo no quiero ser responsable de que vuelvas a tener alguna otra recaída. Si tú no te cuidas. No sé, pero... ¿Cómo está, Minerva? Muy bien, muy bien. ¿Y Selva llegó? No, no ha llegado todavía, pero ya salió de la casa. A esta hora con el tráfico. Así es. Yo vengo del mismo lugar. ¿Debo esperar aquí? Ah, no, no, por supuesto. Pasa en la oficina, va a estar más cómoda. ¿Quiere un café? ¿Un té, un refresco? Un café, pero para las dos. Gracias, adelante. Adelante. Karen, dos cafés, por favor. Muy bien. Me alegro de encontrarlo todavía aquí. Usted y yo tenemos que hablar. Yo lo aprecio. Lo aprecio mucho. ¿Pero esto? Por su tono, yo diría que esto es una declaración de guerra. Es una declaración de guerra. Como presidenta de la Géminis, exijo que me explique. ¿Por qué permitió usted que un delincuente sea contratado acá? ¿Delincuente? Usted hizo que en nuestra computadora se anotara como datos de ese hombre antecedentes en trámite. Pero tengo la impresión que usted conoce algunos de esos particulares antecedentes. ¿Quién se lo dijo? Recibí informes. Y el jefe de personal me dijo que usted personalmente había recomendado a ese tal Vico, el chico... Nico. ¿Qué sé yo? Nico. Nico. Se llama Nicolás, pero le dicen Nico. Tío Nico. ¡Oh, Dios! Será un año, supongo. ¡Oh, mi buen Peter! Que en paz descanse lo hubiera objetado. ¡Oh, si esto hubiera ocurrido unos meses antes, cuando él todavía vivía! ¿Tú piensas que no voy a volver más a la oficina? El doctor Valdés dice que por lo menos pasarán algunos meses antes de que sea conveniente que vuelvas. Así que el doctor Valdés cree que soy un hombre acabado. Un hombre enfermo, Manuel. Pero no saben que estoy bien. ¡Que estoy perfectamente bien! Las píldoras. Cálmate, Manuel. Tómalo con calma. Toma una. Déjala deshacer debajo de la lengua. Está muy encerrado aquí. Voy a abrir las ventanas. ¿Sentiría que estoy traicionando al papá? No, Diana. No digas eso. Ahora lo que importa es que la familia permanezca unida. Tu padre ya no está en la empresa, pero sigue en Gabriel y Eloy. No debes desairarlos. Sí, pero el papá... Si Felipe regresa... Bueno. Pero eso sería otra situación. ¿Ustedes querían hablar conmigo? ¿Qué es esto? ¿Dónde es torterillita? ¿Qué hago aquí? ¿Quién es esta doña? No sé. ¿No me conoce? No lo puedo creer. ¡Ortellita! Señora, ¿qué hace usted en ese cajón? ¿Y usted qué me importa? ¡Ay, en mi cabeza! A ver, tranquilo. Yo les puedo explicar. Las reacciones, doña Laura. Las reacciones. Acabo de mundo. No, no. Exijo la presencia del empresario que me trajo hasta aquí. Acuesten a esta señora y al sofá. Yo le voy a traer un poco de agua. No, 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 no. Venga. Tan temprano, borrita. No molestáis nunca, mi hijita. Todo lo contrario. Me gustaría que vinieras más seguido. Quería servirte algo. Un refresco, una bebida. O algo más fuertecito. No, no. Si vengo de pasadita nomás. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué sabés qué pasa, Rita? Que la foto loco me contó que tú tenías ahí una foto guardada de cuando yo era cabra chica, vos. Sí, claro. Tengo algunas fotos guardadas. Las guardo desde el tiempo en que tu mamá y yo éramos amigas. Eso fue lo que yo me imaginé, vos. Es que yo era rebuena para las fotos. Y como soy tan cachurera, me gusta guardar todo. Me vaya a creer, Rita, que yo no tengo ni una foto de cuando era cabra chica. No, no me voy a dejar. ¿En serio? Y por eso que yo quería ver si es que tú me podías dejar que mirara alguna fotito. Claro que sí. Ven para acá. ¿Qué pasaste, Rita? Mira todas las fotos que tenías guardadas. Es que de guagua eras tan re linda que yo te sacaba fotos. Mira esta, mira, no parecía un angelito. Ay, no le pongas, yo. Sí, yo siempre fui feuchita. Ay, no digas eso, mi hijita. Tú nunca hiciste ofea. Mira, cuando eras chica yo te sacaba a pasear y toda la gente se daba vuelta para mirarte. ¿Tú me sacabas ahí a pasear, Rita? Sí, sí. Cuando tu mamá estaba ocupada, yo te agarraba y te sacaba a pasear para que tomaras ya aire. Oye, pero mi mami no sale ni una foto, ¿eh? Parece que no. Y este mechón de pelo es mío. Sí, claro. Cuando eras chiquitita, nunca te pelaron. Y al año te cortaron el pelo y yo robé este mechón y lo puse. ¿Y por qué hacía todo esto, Rita? ¿Por qué no? Porque es raro. ¿Sabés que yo nunca hice nada de esto por ninguna? Es mi sobrina, po. Y mira tú, todas las fotos que me tenía, el mechón de pelo y menso álbum. Es que, ¿sabés? Yo no tenía hijos y ustedes eran unas cabras tan relindas. Oye, ¿y a la apotó loco también le tomabas tantas fotos? Sí, claro, claro. Yo le tenía un álbum igual al tuyo. Pero con tantos cachureos se perdió. ¿De verdad, Rita? Pero claro que sí. Sí, después nos enojamos con tu mamá y entonces a la Elena y a la Lidia no las pude regalonear. Qué pena no acordarme de esta época. Parece que lo pasábamos re bien las dos juntas. Fue una época muy linda. Oye, Rita, ¿me podís regalarme una foto? Pero claro, elige la que queráis. ¿Qué? Él no estará llamando a esta hora. Elige la que queráis que yo... Puedo preguntar a qué se debe esta inesperada visita. Nosotras esperábamos a Luisa para las vacaciones dentro de dos semanas. En eso habíamos quedado cuando fuimos a verla la última vez. Siento mucho decirle, señora Carmen, que su hija no puede volver al convento. ¿Cómo dice? Luisa ha sido expulsada. Virgen Santísima. Señora Carmen, después de mucho meditarlo, hemos tomado la decisión de que Luisa no siga con nosotros. Su comportamiento libertino y su falta de vocación hacen que eso no sea posible. Su hija es incorregible, señora Carmen. El convento es un lugar de oración, de entrega al señor, no un reformatorio. Madre, ¿podría dejarnos un momento sola, por favor? Sí, cómo no. La espero afuera para despedirme. Mamá, yo le puedo explicar todo. Qué bochorno tan espantoso, Luisa. Yo pensé que habías cambiado. Pero usted sabe que yo nunca he querido ser monja. Y si acepté entrar al convento fue en contra de mi voluntad porque usted me obligó. No seas insolente. Tú sabes muy bien por qué te mandé a ese lugar. Ha sido el peor año de mi vida, mamá. Esto no puede saberse. Nadie puede saber que ha sido expulsada del convento. Esto sería un escándalo. Pero mamá, no puedo mentir. Es pecado. Las mentiras piadosas no son pecado. Le diremos a todo el mundo que estás aquí pasando las vacaciones y que después volverás al convento. Yo veré cómo me vas a arreglar con este problema. Me voy a cambiar de ropa. No, señoría. Usted sigue siendo una monja. No lo olvide. A ver si con ese hábito lo piensas dos veces antes de cometer una locura. Aquí estabas. ¿Has visto lo que has hecho, estúpido? Y todo para proteger a esa campesina estúpida. No la trate así, ¿eh? Eso es lo que pasa por hacerle caso a mi hermana. Has arruinado mi vida, Adriano. No, ahora mío Giorgio no me va a querer nunca más. Te odio. Te odio. Cállate, estúpida, bruta. Es por tu culpa. ¿Qué está pasando todo esto? Si no hubieras estado inventando todas esas cosas sobre la hija del nono, nada de esto hubiera pasado. Ustedes lo único que han hecho es hacerme la vida imposible desde que llegué a este país. Pero yo ya no aguanto más. ¿Y tú? ¿Crees que me has hecho la vida muy fácil? Ahora nadie en este pueblo me va a respetar. Usted no se merece el respeto de nadie, ma. ¡No digas esas cosas insolentes! Es una vida dedicada al teatro. Y sabemos que, bueno, no todos lo saben, pero que es una vida muy dura, llena de satisfacciones, sí, pero dolorosa también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!